Siempre están ricos los pochoclos. Bueno, voy a arrancar, como decía, con teatro independiente. Está bueno ayudar al teatro que uno tanto hizo también antes de empezar con el teatro comercial. Así que, mira, la obra se llama Petit Bengala, de Alfredo Megna. Bengala, escuchá cómo es la historia. Es un boxeador retirado con un estado de demencia y lucidez provocado por los golpes. Su carrera termina cuando un joven boxeador lo noquea. Años después, aquel oponente lo busca para que sea su segundo en el ring y su manager, transformándose en Petit Bengala. Actúan Néstor Navarria y Francisco González Gil, que debe ser seguramente el hijo de González Gil. Y la dirección es de Martín Ortiz. El 29 de julio a la 22.15 en el Teatro El Crisol en la calle Malavia 6.11 en Cava. Es bárbara la historia. Vamos a ver si podemos traer a alguno de los protagonistas. Mariel, mi querida compañera, colega como nosotros, periodista Rosarina Erra. Mariel Cortés Piñero es quien hace la prensa. Mariel Cortés Piñero de Petit Bengala, que va a estar, ya como le dije, el 29 de julio. ¡Ahora! El sábado a las 22.15 en el Teatro El Crisol Malavia 6.11. Muy buena oportunidad y hay que apoyar el teatro independiente. Así que el mejor de los éxitos. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, y hablando también de ficción, porque sí, hablamos de teatro, también hablamos de películas y estrenos, vamos a comenzar con propuestas que tenemos. En parte para plataformas y en parte para la pantalla grande. Si te parece, comenzamos con el adelanto de una nueva apuesta de Paramount+. Es una nueva serie y está protagonizada por Zoe Saldaña, por Nicole Kidman y por Morgan Freeman. Así que ya con estos nombres que te voy dando, ya dan ganas de verla. Es realmente atrapante. La historia es espectacular. Vemos el adelanto y enseguida les cuento de qué se trata. No tienes familia. No tienes amigos. Fuiste abusada. Hasta que te entregaste a mí. Tienes un propósito. Y es uno noble. Las cosas diferentes esta vez. Es tu agente de campo lo que tú consideres mejor. Tengo que estar segura. Puede hacer contacto con el objetivo. ¿Cuáles son sus instrucciones? Neutralizar el objetivo. Señor presidente, tenemos una situación ocurriendo en tiempo real. ¿Están cerca? Más de lo que nunca hemos estado. ¿Jugarás fuera de las líneas? Estoy preparada, señora. Si tu identidad es descubierta, no hay cómo salvarte. Te debes salvar tú misma. Háganlo en silencio y háganlo limpio. Ten cuidado con a quien molestas. Hoy su objetivo serás tú. El activo está dentro. La misión fue lanzada. No podemos detenerlo. Si Seguridad Nacional se entera, saldrá en las noticias. Atacaste al objetivo. No estoy entrenada para esto. Es nuestro desastre. Y lo limpiaremos. ¿Cómo lo cancelamos? Entiendo el riesgo. Bueno. Ya se estrenó. Operativo Lions. Sí, porque en realidad, te cuento, van subiendo de a un capítulo por semana todos los domingos. Se estrenó el domingo pasado y a partir de ahora ya van a empezar a subir los capítulos. Como obviamente la semana pasada estuvimos abocados a todo lo que había sido el lanzamiento de Barbie y también de Oppenheimer, que eran como dos estrenazos que justo coinciden el mismo día. Tenemos este. Claro. Hicimos mención a esos dos y para esta semana, bueno, adelantábamos esto que está sucediendo y que ya pueden ver dos capítulos que ya están disponibles porque de lanzamiento pusieron dos y ya a partir de ahora los próximos domingos se irán actualizando hasta completar el total de ocho episodios. Son ocho, mirá. Claro, que completan esta historia. Esta historia que es realmente atrapante porque está basada en hechos reales y porque tiene que ver con un programa que de verdad se creó en los Estados Unidos que fue post el atentado a las Torres Gemelas, post el 9-11 que justamente el cuerpo de Marines creó este programa donde mujeres eran obviamente capacitadas y preparadas para luego infiltrarse obviamente en forma encubierta dentro de organizaciones o espacios de poder en todo lo que tiene que ver con la zona de Medio Oriente con Afganistán con países muy críticos y como de esta manera de alguna manera prevenir el terrorismo desde adentro o sea, al infiltrarlas a ellas podían tener información de primera mano y de esta manera adelantarse a potenciales nuevos ataques terroristas hacia los Estados Unidos. O sea, este programa efectivamente existió se capacitó a estas mujeres para hacer este tipo de tareas y a partir de sobre esa base de realidad se crea esta ficción que es la que vamos a ver ahora y que ya como les decía está disponible en Paramount un buen elenco el elenco es espectacular y la historia trata de justamente con esto no estoy spoileando nada porque cuento lo que pasa en los primeros minutos una vez arrancada la serie luego ya irán viendo de qué va la historia la mujer que había sido infiltrada es descubierta y obviamente el costo de ser descubierta en una operación antiterrorista encima entendiendo que está la CIA y los Estados Unidos interviniendo imagínate el destino que le queda a esta mujer entonces quien era su jefa su superior tiene como dos opciones o arriesgarse a salvarla o detonar una bomba y bueno aquí se ha exterminado por un lado a ella pero también todos los cabos sueltos que esto pueda haber dejado bueno a partir de ahí empieza como esta decisión tan difícil de tomar y va como un flashback de cuatro años para atrás de cómo estas mujeres eran reclutadas la historia personal de cada una de ellas y cómo vos en algún punto tenés que tener tu vida personal en no sé como en crisis por decirlo de una manera para lograr aceptar unirte a un programa de estas características tan arriesgado donde estás literalmente arriesgando la vida como decías el elenco es de lujo cada capítulo es realmente una película el nivel de producción de dinero de desarrollo que hay puesto sobre esta ficción es espectacular así que para todos aquellos que cuenten con la plataforma y que quieran comenzar a verla ya sepan que está disponible Operación Lion en Paramount exactamente bueno vamos a pasar ahora a otra opción que nos gusta mucho en esta sección porque la hemos comentado varias veces que tiene que ver con los documentales que también trae Netflix sobre todo que son especialistas en este tipo de historias reales que han sucedido y que a veces como muchas veces decimos la realidad supera la ficción porque a nadie se le podrían ocurrir guiones de estas características y son historias que han pasado en la vida real bueno en este caso tiene que ver con las historias de las sectas y como los líderes de las sectas llegan justamente a ser líderes de estos espacios que terminan costándole muchas veces la vida a las personas y no solamente a las personas que son cooptadas sino a todas las familias enteras así que vemos este adelanto y enseguida les cuento de qué se trata amor incondicional devoción eterna si ofreces el paquete correcto puedes controlar las mentes y también cerrarlas a todo lo demás todos pasamos por momentos en la vida donde nos sentimos algo perdidos y vulnerables y un buen líder de secta sabe como decirte tengo la solución ofrecer una promesa es un método seguro para enganchar a otros puedes decir lo que sea siempre y cuando sea por los objetivos de la iglesia los objetivos de Dios para guiar un movimiento espiritual debe ser perfecto en todo es muy importante convencer a los demás de que tienes algo sagrado en tu persona los líderes de sectas adoptan cualquier postura que pueda funcionarles bodas colectivas drogas cirugía plástica armas para luchar contra el mal deben pensar que tienes buenas intenciones no deben sentirse manipuladas Manson decía que las quería heridas pero no rotas el número de seguidores es como el dinero en el banco mientras más tengas más poder tienes pienso en esas 900 personas que siguieron a ese hombre malvado hasta un punto sin retorno si estos grupos se anunciaran como lo que son realmente nadie se uniría este es un documental que está disponible a partir de mañana para ver por ahí durante el fin de semana la verdad que la historia es atrapante porque no se basa en la historia de una secta sino la de varias y lo que intenta de alguna manera descifrar o darnos a entender es como estos líderes que a priori no tendrían nada de especial o sea eran personas comunes y corrientes entre comillas o sea pero ellos digamos lograron transmitirles la idea y meter estos conceptos en la mente de muchas personas que los hacían ver como personas especiales como personas elegidas como personas que tenían hasta de alguna manera un superpoder el superpoder principalmente de manipularlos y cooptarlos para formar parte de esta secta hay muchísimas historias de las conocidas como fue por supuesto ese suicidio en masa que sucedió hace muchísimos años esta es la historia de Charles Manson bueno en fin hay muchos casos conocidos y otros no tanto que también dan la pauta porque de hecho el tema de las sectas sigue siendo un tema que no está resuelto y por ejemplo aquí en nuestro país hay muchos activistas que están luchando por una ley anti sectas pero como están amparados bajo el paraguas del tema de la libertad de culto porque ese es el paraguas legal por el cual muchas de las sectas siguen funcionando y cuesta tanto desbaratar este tipo de organizaciones este tipo de organizaciones que no se limitan simplemente a conceptos espirituales o religiosos que uno podría estar o no de acuerdo eventualmente tiene que ver con abusos que pasan dentro de estos espacios tienen que ver con cuestiones de dinero que se terminan quedando con las personas que son adeptas a la secta y que terminan siendo cooptadas en fin es realmente un entramado muy difícil y que muchas veces como lo vemos en la mayoría de los casos hasta terminan costándoles la vida entonces es una problemática todavía vigente pero que hace como un raconto a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad y que este documental es una sola pieza digamos en varios capítulos es una sola entrega pueden verlo como les decía a partir de mañana y podrán darse un espacio a la reflexión sobre este tipo de episodios que lamentablemente siguen sucediendo a partir de mañana en Netflix y ahora pasamos a Mansión Embrujada esto sí es para toda la familia Danny DeVito Owen Wilson sí Owen Wilson bueno hay un elenco espectacular Rosario Dawson también está Gerard Leto Jeremy Curtis así que bueno nada está buenísimo el elenco que integra Mansión Embrujada vemos el adelanto y enseguida les cuento de qué se trata cuando mi son y me mudó en aquí no fue tan tan caliente como esperábamos como esperábamos ok voy a light a vanilla candle y esto va a ser un cambio de cambio y luego y luego y después la casa viene alive este lugar es haunted otro we need the dream team we find someone who can communicate with these ghosts people used to eat here told you it's good uh it's a dining room I found a professor who else wanted mansions I've been dying to go to this place for years mystery lurks around every corner a ¡Summon! ¡Madame Leota! ¡I can show you what happened, but it will cost you $3! ¡What?! ¡Wow! ¡It's a robbery! ¡Who said that? ¡You're not that scary! ¡You're really not! ¡You're pretty terrifying! ¿Can you turn it around just while I finish this? ¡Thank you! ¡Guys! ¿Is anybody else seeing this? ¡Yeah, I'm seeing it! ¡Whoa, whoa, whoa! ¡Hold on! ¡If we don't solve this mystery! ¡We're stuck here for eternity! ¡Suscríbete! ¡You're all in for a treat! Y ahí veíamos el adelanto, sí, de Mancera Embrujada, que como te decía, es para toda la familia, pero especialmente para los más chicos, que les va a divertir. ¡Oh, justamente! ¿Cómo vas a ser más chico? ¿Vas a ser más chico de los niños? ¡Me encantan! Y sí, por eso. No, y aparte que la verdad que tiene un elenco muy coral y todo de buenos actores. Está inspirado en un juego propiamente del Parque de Diversiones de Disney, que es la Mansión Embrujada, y que a partir de ahí tomaron la idea. En principio, quien iba a estar a cargo del proyecto es Guillermo del Toro, que estuvo trabajando tres años en esta película. El tema es que cuando él lleva la propuesta a Disney, entendamos que está Disney detrás de esta superproducción, les parecía como demasiado aterradora. ¿Viste? Que a él le gusta. Y que a él se le gusta. Como, claro, ¿viste? Ir como más a fondo en todo lo que tiene que ver, por ahí hacer foco en el tema de la historia de terror. Y por ahí la idea que tenía Disney respecto de este producto y de esta franquicia, era hacerla más para toda la familia y más en tono de comedia y aventura, y no tanto en tono de terror. Porque en verdad se podía leer de las dos maneras. Entonces, bueno, finalmente Guillermo del Toro queda fuera del proyecto y lo terminan encalando por este lado, que como te decía, es realmente una propuesta muy divertida. El argumento, como lo veíamos, es una mujer que con su hijo habita en este lugar donde por las noches cobra vida y a partir de ahí convocan a un grupo de expertos para que puedan exorcizar, entre comillas, la casa. Y a partir de ahí van a empezar a rodar un montón de aventuras, que es parte de lo que veíamos recién en el trailer. ¿Tenemos un bonus track? Tenemos un bonus track que nunca lo hemos visto. Lo hemos hecho, lo prometimos y nunca lo hicimos en Platea Preferencial. Nadie todavía lo pasó, nosotros. Somos los primeros y lo vamos a hacer casi en tiempo real. Nunca estrenamos un videoclip en Platea Preferencial. Pero como salió recién. Era un estreno. Este es pan caliente, chicos, pan caliente. Exactamente. Así que vamos a hacer casi que la reacción porque todavía no lo vimos nosotros. No lo vimos, no lo vimos. Lo vamos a ver junto con ustedes. El tan esperado video de quiénes son Lali Espósito, Moria Kazan, lo vemos. Me encantó, me encantó. Qué bien, cómo maridan las dos. Cómo maridan las dos. Cuánto ángel junto con dos personalidades diferentes. Totalmente distintas a la vez. Y es madre e hija también. También. Falta Sofía Gala ahí, hacen un trío. Hubiera estado buenísima ahora que lo metís. Ella ser de madre de las dos en una serie sería... Porque aparte, como que viste que en un momento como que hacen como un cambio de rol y en un momento Lali está como de vedette y muy a lo Moria. Y Moria está muy Lali, claro. No, 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 tan bárbara. Está buenísimo. La canción pega, ya pega, ¿eh? Sí, y que se calle el decorado. Tiene muchas frases de Moria. La pinillo es muy buena. Sí, es buenísimo. La pegaron ya, te digo que es éxito. Sí. Para mí, ¿no? Yo, mirá, justo cuando estábamos nosotros en el corte estaba Lali haciendo un vivo en el Instagram y decía que justamente este era uno de los temas que más reproducciones había tenido de su último material y que es el tema que más le estaban pidiendo justamente que haga el videoclip, que haga el lanzamiento. Y bueno, con Moria lo tenían que hacer. Así que esta colaboración donde... Me encantó. Fue magnético verlas a las dos. Ayer dijimos que iba a ser icónico y son dos icónicas cada una a lo suyo y en este caso maridaron muy bien. Completísima esta platea preferencial de hoy, Mercedes. Hasta con un videoclip. Videoclip, con teatro, con series, con cine, todo junto. Todo. Gracias, mi querido amigo Cris, de Hora Libre Pochoclo. Nos vamos a ir un pequeño... Mirá, acá está, los podcast de Hora Libre Pochoclo. Seguí la página, Hora Libre Pochoclo, del amigo Cristian y vas a tener los mejores pochoclos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos acá en Desperesate, en el Canal de la Ciudad. Ya venimos.